Buenas tardes para todos, mi nombre es Alexander Hernández del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico del Caucho. Estamos aquí en la Feria PLAS 2018 compartiendo stand con la agremiación acoplásticos. Nuestro interés es básicamente dar a conocer el instituto aquí en Europa, poder entablar nuevos negocios, poder entablar nuevos contactos con industrias y empresas del sector, establecer alianzas con laboratorios aquí en Europa, lo mismo con probadores de maquinaria que nos interesa. Por parte de acoplásticos también existe un gran interés en que empresarios de Europa asistan a ferias en Colombia y pongan a disposición los equipos de última tecnología que tienen y que están mostrando aquí en la feria.